Después de 13 años de espera, por fin pudimos ver a Buscando Dory, una tierna historia que se centra en el pez Dory, que hará un viaje para reunirse con sus padres. La hemos podido ver, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Hoy te compartimos 7 errores que no habías notado de la película de Buscando Dory. Vamos con el video. Número 1. En la película de Buscando Dory, en la escena en donde Dory está buscando a sus papás y les pregunta a estos peces, observen que al lado de Dory se encuentra un tubo. Cuando cambia la toma, este desaparece y cambia todo el entorno. Número 2. Cuando Dory está solita, vean bien su entorno. Observamos que cerca de ella no se encuentra ningún pez. Cuando cambia la toma y de pronto vemos pasar una lancha y observamos un ángulo distinto, de repente vemos a estos dos pececillos. Número 3. En Buscando Dory, cuando está el maestro Raya, en el grupito de Nemo, observan muy bien a este pequeño pececillo, ya que cuando cambia la toma, el muy travieso se cambia de lado. Número 4. En esta escena cuando Nemo y su padre llegan al acuario y acuden a preguntarle a los leones marinos, observen muy bien esta escena, porque en primer plano, Nemo se encuentra delante de su padre. Cuando cambia la toma, Pixar nos confunde nuevamente y Nemo aparece detrás de él. Número 5. En esta parte de la película de Buscando a Dory, cuando el pulpo Hank y Dory están camuflajeados en la carreola, observan muy bien esta escena, ya que se confundieron un poco los animadores de Pixar. En primera instancia vemos que no se encuentra ninguna persona en esta área, pero cuando cambia la toma, sorpresa, aparecen dos personas. Número 6. En la escena cuando el pulpo Hank y Dory chocan con la niña y le tiran sus palomitas, observen en que posición caen dichas palomitas. En primer plano vemos que caen esparcidas, cuando cambia la toma, al parecer alguien junto las palomitas por arte de magia. Número 7. Y por último, en la escena cuando Dory va a buscar a la pecera de su familia, observamos que a un costado se encuentra un carrito de aseo, cuando cambia la toma, este desaparece. Número 7. Estos han sido los 7 errores de la película de Buscando a Dory, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tu conoces algún dato interesante no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!